En esos retos, ustedes podrán encontrar diferentes retos, diferentes alternativas en las que, de acuerdo al nivel de madurez en el que están sus diferentes entidades, pueden participar, pueden hacer la solicitud de sus tokens para los que aún no están participando a través del correo máxima velocidad arroba mintic.gov.com. Una vez entregue el token para ustedes, tienen acceso a la plataforma, diligencian el formulario y van solucionando los retos que están allí propuestos. Les recordamos también que, de acuerdo al reto que ustedes seleccionen, pueden solicitar acompañamiento especializado para los retos y para los demás productos tipo que estamos trabajando en nuestra página UT Transformación Digital. Allí seleccionan el producto o los productos tipos sobre los que requieren acompañamiento y pues tenemos todo un equipo dispuesto para ustedes. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar hoy sobre el catálogo de sistemas de información en este frente de arquitectura para todos. El propósito, hemos elegido este catálogo de sistemas de información porque es uno de los instrumentos o artefactos más importantes para alimentar toda la definición del ASIS, la definición de la arquitectura empresarial específicamente en el ámbito de arquitectura de aplicaciones. También es un instrumento que les va a ayudar muchísimo a tener mejor control de los aplicativos que están gestionando las diferentes áreas de tecnología de las entidades y es uno de los artefactos que podríamos construir más rápido, entonces también pensando en que ustedes puedan tener unas victorias tempranas en la construcción de todos estos elementos. Nos vamos a poner un poco en contexto en las diferentes sesiones de arquitectura para los que han tenido la oportunidad de participar. Siempre hablamos del habilitador de arquitectura empresarial para apoyar la implementación de toda la política de gobierno digital, enfocando esa arquitectura empresarial en el modelo que ha propuesto Mintic. Es un modelo, el MRAE, que toma lo mejor de diversas prácticas, de diversos frameworks y lo acota muy bien a lo que son nuestras entidades estatales, entonces por eso siempre trabajamos con ese framework. En ese framework siempre hemos visto la empresa o siempre nos enfocamos en las capacidades que tenemos como entidad. Esas capacidades son operacionalizadas por procesos o procedimientos que se ejecutan en conjunto con unas funcionalidades y son allí donde esas funcionalidades son soportadas por los sistemas de información de las diferentes entidades. Por supuesto, esos sistemas de información se ejecutan sobre una infraestructura tecnológica que nosotros disponemos y en toda esa aplicación o en toda esa funcionalidad, uno de los lineamientos que tenemos en el marco es el catálogo de sistemas de información. Para esta sesión, que es corta como ya lo mencionó Janet, entonces vamos a introducir el concepto de catálogo de información. Vamos a ver qué es, cuáles son los elementos o los datos más relevantes que debemos tener en cuenta para nuestro catálogo de información. En la citación que ustedes tienen, disponen de un instrumento Excel, que también vamos a estar compartiendo el link por el chat de esta reunión. Es importante que descarguemos ese Excel porque primero vamos a conceptualizar, después tenemos unos cinco minutos para hacer preguntas de esa parte de conceptualización y después pasamos a la parte práctica del taller, donde voy a explicar cómo diligenciar ese producto tipo de catálogo de sistemas de información. Lo voy a ir haciendo en vivo con ustedes y en esa medida la idea y la invitación es que ustedes también puedan ir diligenciando sus propios catálogos de sistemas de información de las entidades. Entonces, una vez teniendo este contexto de por qué el catálogo de sistemas de información hace parte de todo nuestro modelo de arquitectura empresarial y cómo aporta a la entidad, queremos resaltar que ese catálogo de sistemas de información lo pensamos o lo visualizamos como un inventario de los sistemas de información que gestionamos en nuestra entidad y ese inventario tiene una caracterización de esos sistemas de información. ¿Qué quiere decir una caracterización? Son unos datos que me van a permitir identificar los aspectos más relevantes de todos esos sistemas de información. Nosotros los hemos clasificado en cinco aspectos relevantes. El primero es la funcionalidad o las funcionalidades que soporta ese sistema de información. Allí es donde entendemos cómo ese sistema de información da soporte a los diferentes procesos de la entidad. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un sistema de información que me ayuda a gestionar proyectos, una de las funcionalidades puede ser cargar información de las actividades del proyecto, registrar información de la ejecución presupuestal, generar reportes de ejecución de presupuestos o ejecución de actividades. Esas funcionalidades son las que están de la mano con los usuarios, son las que están de cara a ellos y son el propósito del sistema de información. Lo otro que tenemos y que en el sistema de información y en esa caracterización que vamos a tener en nuestros catálogos, son las entidades de información. Esas entidades de información son agrupaciones de entidades de datos que son muy relevantes para las diferentes entidades en las que ustedes se encuentran. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una entidad de educación, esas entidades de información relevantes seguramente serían estudiante, profesor, programa curricular. Si estamos hablando de una entidad como un hospital, esas entidades de información seguramente serían paciente, médico y así sucesivamente de acuerdo a la naturaleza y al propósito de las entidades. También vamos a ver que en el catálogo de sistemas de información registramos los atributos de calidad de nuestros sistemas de información. Esto es muy importante porque los atributos de calidad nos van a permitir tomar decisiones a futuro sobre mantenibilidad de los sistemas de información, también sobre nuevas adquisiciones que se deban hacer para complementar o para suplir en algunos casos esos sistemas de información que ya tenemos. Los aspectos técnicos de su estructura son muy importantes, especialmente cuando estamos hablando de sistemas de información que estamos desarrollando o que hemos desarrollado dentro de la entidad. Y los datos de gestión se refieren a esos datos que requiero para hacer una gestión de ese sistema de información. Por ejemplo, el licenciamiento, si tengo soporte sobre esa herramienta, cuál es el soporte, el tipo de soporte, el contacto para solicitar soporte, la cantidad de usuarios que tienen acceso a ese licenciamiento y demás. Entonces, vamos a recorrer cada uno de estos tipos o de estas agrupaciones de la caracterización que van a estar en nuestro catálogo de sistemas de información, pasamos a las preguntas y después pasamos al taller. Vamos a hablar de las funcionalidades. Aquí hemos clasificado las funcionalidades en dos para que sea muy fácil identificarlas para ustedes. Hay unas funcionalidades orientadas a las tareas de un proceso. Esas son muy específicas de la naturaleza de nuestro sistema de información que estamos caracterizando en el catálogo de sistemas de información y otras funcionalidades que son transversales a todos los procesos y que son usualmente comunes en varios de los sistemas de información que tenemos en la entidad. La forma correcta en que vamos a especificar esas funcionalidades en nuestro catálogo de sistemas de información es un verbo en infinitivo y un sustantivo, un sustantivo que sea relevante para el negocio o para la entidad en este caso. Entonces, ejemplos de funcionalidades orientadas a tareas de un proceso. Calcular factura. Calcular es nuestro verbo en infinitivo y factura es el sustantivo relevante para la entidad. Otro sistema de información se puede encargar de gestionar la solicitud de creación de un ciudadano. Otro sistema de información se puede encargar de generar un reporte de contribuyentes morosos. Aquí es importante resaltar que los sistemas de información, si bien tienen muchas funcionalidades, lo importante en el catálogo de sistemas de información es resaltar esas funcionalidades de forma gruesa para que tampoco sea una lista sumamente extensiva, que después sea difícil de mantener o difícil de poder interpretar. Recordemos que el catálogo de sistemas de información, el propósito es que nos ayude a tener ese inventario de todas las aplicaciones que gestionamos en la entidad y que nos ayude a tomar decisiones sobre esos sistemas de información. ¿Por qué lo hacemos en un inventario a través de un artefacto? Porque queremos evitar tener, por ejemplo, sistemas de información que no estén bajo control de tecnología, o la típica que ha pasado en varias entidades dependiendo del nivel de complejidad, y es que el área de sistemas a veces no está enterada de las contrataciones que se están haciendo a nivel de sistemas de información o de las adquisiciones en diferentes áreas y después de que pasa un tiempo y empiezan a hablarse entre las áreas, se dan cuenta que, por ejemplo, se han comprado diferentes aplicativos o se han adquirido diferentes aplicativos que suplen las mismas funciones. Entonces, un catálogo de sistemas de información bien gestionado nos ayuda a evitar todos esos problemas a futuro. Y si ya los tenemos, pues, a identificarlos y generar acciones de mejora. Ejemplos de funcionalidades orientadas a tareas transversales a todos los procesos. Tenemos las usuales de gestión de los usuarios, entonces, autenticación y autorizaciones de usuarios, almacenar o cargar documentación, por ejemplo, gestionar un expediente, enviar o recibir correos electrónicos. Esas son funcionalidades que pueden estar en varios de nuestros sistemas de información que no son el core de ese sistema de información, pero que me ayudan a hacer toda esa gestión que está allí incorporada. Entonces, de aquí lo más importante es recortar que la forma en que debo especificar nuestras funcionalidades en el catálogo de sistemas de información es un verbo en infinitivo y un sustantivo relevante para la entidad. Respecto a las entidades de información, vamos a ver que esos sustantivos que representamos en las funcionalidades son un insumo para nosotros identificando cuáles son esas entidades de información que pueden estar en dos vías, básicamente, y es entidades de información que sirven como entrada o como insumo al sistema de información y entidades de información que sirven o que son resultado de todo el procedimiento que se hace en los sistemas. Ejemplos. Supongamos que estamos hablando de un sistema de información contable. Entonces, esas entidades de información, esos sustantivos agrupadores de datos que son relevantes para la entidad y específicamente para ese sistema de información pueden ser la factura, el impuesto, el contribuyente. Si estamos hablando de un sistema para gestionar las PQRS para todos los trámites que tienen que ver con gestión de las PQRS con los ciudadanos, esos sustantivos o esas entidades relevantes para ese sistema de información seguramente van a ser ciudadano, solicitud del ciudadano, las solicitudes o las peticiones que haga el ciudadano, una denuncia, y las entidades de información que van a ser las salidas son, por ejemplo, para el sistema de información de contabilidad puede ser el pago realizado, el impuesto generado y para los PQRS, para el sistema de PQRS, pueden ser, por ejemplo, el radicado de la solicitud o la autorización de la licencia, la respuesta de la denuncia y demás. Entonces, la tercera parte de los sistemas de información que vamos a estar utilizando o que vamos a estar registrando en nuestro catálogo de sistemas de información son los atributos de calidad. Esos atributos de calidad se van a expresar en términos de si son fortalezas o son debilidades de nuestros sistemas de información. Estos atributos de calidad los hemos traído como ejemplo porque nos parece que son una buena referencia que ustedes pueden tomar para describir esas fortalezas o debilidades de sus atributos de calidad para evitar subjetividades en esas descripciones y pues trayendo aquí una recomendación de las prácticas de arquitectura de software. Entonces, esos atributos de calidad pueden ser respecto a, por ejemplo, la disponibilidad del sistema de información, el grado en el que sistema va a estar disponible en el momento en que se requiera su uso. También pueden ser, por ejemplo, respecto a la confidencialidad, la integridad y muy importante, el no repudio en nuestros sistemas de información, especialmente para las entidades del sector público. Recordemos que la confidencialidad e integridad también está asociada a toda nuestra política de protección de datos y el no repudio tiene que ver con cómo registrar o poder probar qué acciones se generaron en el sistema de información, quién las generó y cuándo, ¿sí? Esto puede ser más o menos relevante de acuerdo al tipo de sistema de información que estamos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de sistemas de información que nos ayudan a hacer la gestión financiera o presupuestal, el no repudio y la integridad y la confidencialidad son sumamente relevantes en estos sistemas de información. Si estamos hablando, por ejemplo, del sistema de información más importante o el sistema de información core que soporta toda la entidad, por ejemplo, si es un hospital, entonces, todo lo que tiene que ver con la gestión de los pacientes o las historias clínicas de los pacientes, la disponibilidad va a ser uno de esos atributos de calidad que son indispensables. Entonces, lo interesante de estos atributos de calidad es que, de acuerdo al sistema de información que estamos caracterizando, podamos identificar cuáles atributos de calidad aplican y son fortalezas y cuáles son debilidades. Por supuesto, esas debilidades después se pueden convertir en aspectos o oportunidades de mejora y ejecutar esos aspectos de mejora a través de diferentes proyectos. Mónica, antes de que continúes, gracias, tienes una pregunta en el chat. María Elena de Caicedonia nos deja una inquietud. ¿El registro de activos de información es lo mismo que este catálogo de sistemas de información? ¿Quién nos hace la pregunta, Janet? Disculpa. María Elena de Caicedonia, si el registro de activos de información, suponemos que estamos hablando de activos de información, del tema de seguridad de la información, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, muchas gracias por la pregunta. No son lo mismo en ese registro de activos de información. Yo voy identificando los diferentes activos de información que son digitales y también activos de información físicos en toda la entidad. Aquí, lo que estoy registrando en el catálogo de sistemas de información son las características de los sistemas de información pero sí podemos utilizar esa identificación que se hizo de activos de información si fue lo primero que ya se hizo, si ustedes ya lo tienen adelantado, para alimentar las entidades de información que hemos identificado en estos sistemas de información. Entonces, por ejemplo, supongamos que la entidad tiene, identificó 100 activos de información. De esos 100 activos de información, supongamos que 20 de esos activos de información son manejados o gestionados por tres de los sistemas de información de la entidad. Ya sabemos que de ese registro de activos de sistemas de información, de activos de información, tenemos identificados sobre qué sistemas de información se están ejecutando. Entonces, puede ser un insumo para esta caracterización pero no son lo mismo, ¿sí? Y no tienen el mismo propósito en los diferentes artefactos. Yo creo que y yo creo que ahorita que hagamos ya el ejercicio práctico también les queda un poco más claro pues la diferencia porque en principio no entendemos que no es fácil de comprender la diferencia pero ya ahora en el ejercicio práctico creo que va a quedar mucho más claro. Si vamos a tener María Elena nos pregunta que si sobre el tema de activos vamos a tener un taller efectivamente si lo vamos a tener ese lo manejamos con nuestro especialista de seguridad de la información creo que lo vamos a estar programando para la próxima semana entonces estamos pendientes del correo y de las citaciones que estamos enviando. Gracias, Janet. Ok, entonces el siguiente aspecto que vamos a registrar en nuestro catálogo de sistemas de información son los aspectos técnicos que pueden ser de la construcción si son sistemas de información que ha desarrollado la entidad o aspectos técnicos de la ejecución que tienen que ver sobre qué necesito qué infraestructura necesito qué aplicaciones de los por ejemplo del sistema operativo necesito para que ese sistema de información se ejecute. ¿Sí? aspectos técnicos en la construcción pueden ser qué lenguajes de programación se utilizaron si es un sistema de información que fue construido por nosotros o por un tercero o contratamos a alguien para que lo construyera pero tenemos el código fuente entonces si está construido a la medida o si fue un software adquirido y después parametrizado si fue un software adquirido y parametrizado entonces quién fue el fabricante de ese software cuáles son esos módulos funcionales que tenemos del sistema de información y en los aspectos técnicos en la ejecución pues el motor de la base de datos que se requiere para ejecutarlo el sistema operativo si tiene integración con otros sistemas si tiene esa integración mediante cuáles esquemas o protocolos es esa integración si es un sistema de información que vamos a desplegar en nuestros servidores o es un sistema de información que por ejemplo está como software como servicio ¿sí? todos esos aspectos los vamos a ir identificando en la parte de los aspectos técnicos y finalmente vamos a tener los datos de gestión que tienen que ver con cómo gestionar esas diferentes licencias de software o cómo gestionar esos desarrollos si han sido sistemas de información que ha desarrollado la entidad entonces allí vamos a tener datos como quién es el proveedor del soporte cuándo vence ese soporte quién es el responsable en nuestra área de tecnología de brindar ese soporte si es el mismo contacto de mesa de ayuda si está una persona específicamente encargada de gestionar todo ese licenciamiento cuál ha sido el tipo de evolución que ha tenido ese sistema de información por ejemplo si es un sistema de información que desarrollamos en la entidad entonces tuvimos una primera versión con las X funcionalidades y en otra fecha se generó una nueva versión y especificamos allí qué funcionalidades se han ido agregando muy importante la documentación funcional y técnica que está relacionada con ese sistema de información y los acuerdos de niveles de servicio de ese sistema de información entonces cuáles son los tiempos de atención errores en los datos cuáles son los tiempos que hemos acordado para mantenimientos de los diferentes tipos correctivos adaptativos evolutivos y demás entonces estos son los aspectos relevantes que nosotros vamos a llevar a ese inventario a ese catálogo de sistemas de información para caracterizar nuestro sistema de información una pregunta que es muy frecuente cuando estamos apenas empezando a hacer nuestro primer catálogo de sistemas de información es por ejemplo bueno nuestro catálogo que ustedes ya lo tienen y ya lo voy a proyectar tiene muchísimas o tiene varios datos para caracterizar ese sistema de información ¿qué pasa si soy la persona encargada de hacer este trabajo pero no tengo toda la documentación o no he podido levantar todos los datos que me está solicitando esa matriz entonces esos diferentes catálogos de sistemas de información se pueden adaptar a las entidades hay entidades que deciden agregar otros campos porque los consideran relevantes hay otras entidades que pueden pensar en no agregar todos los datos lo importante es que este tipo de información que acabamos de presentar siempre esté presente en el catálogo ustedes van a encontrar que en las guías que disponemos de Mintic están estas mismas instrucciones y el producto tipo que hemos preparado para ustedes tiene muchos ejemplos que les van a ayudar a prediligenciar rápidamente esos catálogos de sistemas de información lo otro que podemos hacer es ir generando versiones de ese catálogo de sistemas de información entonces por ejemplo estoy en un área de TI donde hemos comprado algunas licencias tengo como jefe de sistemas o como oficina de tecnología control sobre esas licencias pero yo sé que las diferentes áreas de la entidad han ido adquiriendo otros licenciamientos sobre los que no tengo control lo que puedo hacer es generemos la primera versión del catálogo de sistemas de información con la información que tengo hoy y empiezo a ejecutar unas actividades de reunirme con las diferentes áreas para ir construyendo y alimentando ese catálogo de sistemas de información e irlo gestionando y mejorando a través de versiones entonces voy a proyectar con ustedes el catálogo de sistemas de información que hemos preparado no sé de pronto Janet o Sonia si hay algunas otras preguntas en el chat para resolver o si podemos pasar directamente ya a licenciar nuestro catálogo de sistemas de información en este momento los invitamos a que si quieren abran su micrófono levanten la manita si quieren pedir un turno o nos escriban o nos escriban por el chat si tienen preguntas pues les damos aquí en este momento unos minuticos para que podamos resolverlas y continuar con el taller entonces no sé si alguien nos quiera compartir alguna inquietud o algún comentario sobre lo expuesto hasta ahora si también recuerden que en el chat les estamos compartiendo el link para que puedan descargar este instrumento que estamos presentando este catálogo de sistemas de información que vamos a utilizar y también la presentación que hemos utilizado en esta sesión claro que sí de Concordia Antioquia buenos días si muy buenos días habla Luis Fernando Vasco Vergara Secretario de Educación Deportes y Cultura del municipio de Concordia Antioquia agradecerles muchísimo pues ese espacio porque realmente nos alimenta muchísimo y aprendemos muchísimo no obstante sabemos de que son o hay conmigo muchas personas que están en ese proceso de aprendizaje y que somos analfabetas en las TIC en ese orden de ideas pues vemos que los términos hay términos muy técnicos términos que eventualmente no alcanzamos a comprender para para una mayor asesoría más personalizada algo como que se aterrice más como a las dudas que tengamos entonces nos podríamos comunicar a través del correo electrónico que han compartido anteriormente o tendríamos que comunicar por vía telefónica o cuál sería el medio muchas gracias muchas gracias por la pregunta bueno nosotros de hecho voy a compartirles aquí el correo lo voy a proyectar para que para que también también lo ponemos aquí en el chat si la idea es que nos contactamos por correo electrónico pero la idea cuál es que en este taller a partir de lo que acaba de explicar ahorita Mónica y en el excel que se les envió si no lo tienen aquí lo van a poder también obtener lo vamos a poder descargar entonces la idea es cuál que intentemos lo más que podamos diligenciar ahorita el excel y tratar de ir avanzando pues como en el entendimiento del tema ya de una forma práctica luego de eso nosotros vamos a recibir por correo electrónico sus sus formatos sus catálogos y por ese medio los vamos a estar contactando para darles la asesoría y poder ayudarles a que ese catálogo finalmente quede construido en sus entidades o sea no los vamos a abandonar en esta parte ni en la mitad del camino el objetivo es que podamos finalmente tener un catálogo de sistemas de información en cada una de las entidades de ustedes entonces por correo electrónico aquí el que está proyectando monica arquitectura arroba ut transformacion digital punto com en ese está el grupo de especialistas pendientes de todas las comunicaciones pero si la invitación es que ahorita en el taller en el excel intentemos adelantar lo que más podamos y de ahí van a surgir pues diferentes tipos de inquietudes seguramente muchas gracias Janet me parece muy importante también resaltar la pregunta que nos acaban de hacer es una pregunta bastante frecuente les quiero compartir una experiencia como para reforzar un poco la explicación que Janet acaba de dar en una sesión que hicimos de catálogo de sistemas de información fue un poco parecida a esta entonces al final del taller al siguiente día recibimos uno de los correos una persona que es periodista entonces ella de terminología de tecnología no sabe ha sido la persona que se ha delegado que se han cargado por su jefe en la entidad para todo este tema de apoyo de transformación digital y ella lo que nos escribió fue como esto fue lo que logré levantar de mi catálogo de sistemas de información con el entendimiento que tengo nos envió el excel que ya vamos a diligenciar con los nombres de los sistemas de información que ya había identificado unos responsables las descripciones que había podido levantar con esas personas responsables del sistema de información algunas partes técnicas que había logrado recuperar de por ejemplo los contratos o alguna documentación y nos empezó a hacer preguntas de no sé aquí qué va por ejemplo ya tenía muchas dudas con los atributos de calidad entonces no sé aquí qué va por favor me pueden explicar y empezamos a hacer la interacción con ella y ya lleva al catálogo de sistemas de información muy muy avanzado entonces ha sido un proceso de estarnos retroalimentando mutuamente y pues por supuesto entendiendo los diferentes niveles y los diferentes especialistas que hay en las entidades ella fue súper clara en el primer correo decirnos soy periodista por eso esta es la información que logré levantar y necesito este tipo de acompañamiento de ustedes entonces muchas gracias por la pregunta porque es muy pertinente y porque es una pregunta que es recurrente en las diferentes entidades con las que estamos trabajando entonces ese es el esquema a través de nuestro correo y lo importante es que vayamos como avanzando en esa generación preliminar de los diferentes artefactos y por supuesto nosotros vamos a estar con el equipo de arquitectura que está especializado para estarles dando respuesta pronto creo que por ahí hay otra pregunta si Marvin Marvin nos quiere hacer otra pregunta Marvin de Tadochocó hola Marvin muchas gracias ¿cómo están? buenos días mucho gusto Marvin Córdoba de acá de Alcaldía de Tadochocó buenos días Marvin muchas gracias por tu comunicación cuéntanos cuál es tu pregunta ah bueno mira lo que pasa es que nosotros acá en nuestro municipio si estamos muy interesados en llevar un orden muy digamos muy serio en todo lo que tiene que ver con la STIC todo este tema de la transformación digital tengo la fortuna de tener un alcalde que está muy interesado en el desarrollo de estas tareas pero también tenemos en cuenta debemos tener en cuenta que somos municipios de sexta categoría y eso nos limita un poco a muchas de las cosas que de pronto tratamos en los talleres no sé si han notado que de pronto en algunos compañeros de pronto no lo hablan por algún temor o no sé por qué razón pero en los talleres de pronto no la participación es poca porque nos enfrentamos a que en muchos municipios obviamente por la categoría va mucho más avanzado y a nosotros entre comillas se nos puede tratar como como que nos están corchando en algunos temas muy relacionado lo que digo con el ejemplo que estabas poniendo del tema de la periodista nosotros requerimos de su ayuda mucho más para poder avanzar en este tema el acompañamiento bastante para poder ir logrando todas estas cosas porque la verdad tenemos un atraso bastante bastante considerable la brecha es un poquito bastante considerable y sí me gustaría que de parte de ustedes pudieran tener la mayor paciencia posible y la mayor disponibilidad para que logremos avanzar en cada uno de los objetivos de estos talleres muchas gracias Marvy muchas gracias por el comentario y claro que sí el equipo que está dispuesto tiene digamos que toda la disponibilidad y toda la 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 preparación para que de acuerdo a los diferentes niveles de las entidades podamos dar un acompañamiento mucho más preciso y especializado de hecho parte de ese propósito ha sido seccionar o segmentar todo este acompañamiento por grupos y también hacer estos talleres donde estamos más focalizados porque por ejemplo en este taller que estamos un grupo más reducido de pronto también ustedes se sienten con la comodidad y más libertad para expresar todo este tipo de inquietudes entonces claro que sí por favor todas las dudas que tengan háganoslas llevar a través del correo como les conté la experiencia de ese catálogo con la periodista ha sido pues bastante interesante porque con ella hemos visto como a través de las diferentes interacciones ella ha ido apropiando diferentes conceptos y nosotros le hemos ido dando como la guía para que ella pueda ir haciendo esa construcción entonces en esa misma vía la invitación para que podamos ir trabajando todos y por supuesto ir construyendo y mejorando el estado de acuerdo a los diferentes niveles en que estamos en las entidades entonces otra cosita qué pena interpelar nosotros en muchos casos nos toca desarrollar esta actividad de los talleres de los celulares por temas por temas de conectividad que es lo que te estaba comentando ahorita entonces en ocasiones se nos hace muy complejo ir desarrollando ir desarrollando la actividad como tal entonces si es posible que nos envíen que nos envíen que nos envíen al correo también el catálogo el borrador entonces me colaboras con eso por favor gracias claro que sí para eso les pedimos a todos diligenciar el link de la lista de asistencia muchas gracias Janet que tenemos al inicio porque una vez finalizamos la sesión con los datos que ustedes nos dejan allí nosotros compartimos esta misma información porque sabemos que algunos tienen la facilidad de estar trabajando de una vez en sus equipos portátiles y otros se van conectando de acuerdo a su agenda y a sus diferentes recursos entonces claro que sí esta información la compartimos con ustedes por correo electrónico una vez finalicemos el taller voy a compartir entonces con ustedes nuestra matriz nuestro catálogo de sistemas de información para que lo podamos ir diligenciando este catálogo que ustedes ven aquí voy a aumentar un poquito más el zoom para que sea más fácil para todos verlo tiene tres hojas de esas tres hojas el catálogo de sistemas de información que van a tener en cada una de sus entidades tiene que ver con esta primera hoja que es catálogo SI las otras dos hojas son hojas de ayuda la segunda hoja tenemos ejemplos de respuestas entonces aquí tenemos ejemplos de respuestas que hemos levantado de acuerdo a los diferentes catálogos de sistemas de información que hemos analizado de las entidades esos ejemplos de respuesta son útiles para ustedes para tenerlos como ejemplo pero también hemos visto que en varias ocasiones estos son recurrentes entonces por ejemplo gestionar recaudo gestionar inventario liquidar nómina gestionar contrato autorizar usuario y los demás que están allí son funcionalidades que son comunes en varios sistemas de información procesos que soportan acá van a ver diferentes procesos que algunos son de apoyo algunos otros son estratégicos y algunos pueden estar relacionados con la misión y la misionalidad de las diferentes entidades por ejemplo qué procesos podríamos soportar con X sistemas de información que estemos caracterizando puede ser la gestión del talento humano la gestión de la estrategia el soporte de las aplicaciones la gestión de las comunicaciones las contrataciones la gestión de proyectos tenemos también ejemplos de entrada ejemplos de salidas que esos van a ser útiles para registrar en nuestras entidades de datos por ejemplo reclamo de liquidación petición petición de un ciudadano licencias funcionario aprobación de licencias tipos de licenciamiento que hemos visto que son comunes en las diferentes entidades entonces pues pusimos unos números que son los deben acotar a sus entidades pero X cantidad de licencias a perpetuidad X cantidad de usuarios conectados X cantidad de transacciones por un periodo de tiempo determinado en nuestro ejemplo está 300 transacciones por mes también tenemos los diferentes tipos de integración que para lo que nos acaban de comentar es otro de los de los aspectos que de pronto requiere un poco más de conocimiento técnico y esto tiene que ver cuando los sistemas de información se integran con otros sistemas de información es decir se pueden comunicar estar compartiendo datos entre ellos hay diferentes formas de hacerlo esas formas de hacerlo son lo que hemos llamado tipos de integración y son escuché por ahí una preguntita Janet no señora creo que no ok listo avancemos porque también se nos está quedando corto el tiempo el tiempo ok entonces esos tipos de integración son cómo hago para que esos dos sistemas se estén hablando pensemos en que es como en qué idiomas están hablando y este listado que tenemos aquí son los diferentes protocolos o las diferentes formas en las que se pueden estar hablando entonces sobre estos tipos de integración para las personas que no son técnicas también pueden diligenciar el catálogo de sistemas de información nos pueden escribir y nosotros los podemos ir asesorando y ayudando sobre estos tipos de integración que muchas veces vamos encontrando en la misma documentación de los sistemas de información que tienen las entidades las fortalezas y las debilidades en términos de esos atributos de calidad vemos que aquí estos atributos de calidad aunque a veces no seamos tan expertos en tecnología hay algunos que pueden ser un poco más intuitivos que otros por ejemplo si la interfaz de usuario es intuitiva o si pues no es intuitiva es una debilidad si tiene una adecuada capacidad de procesamiento si siempre está disponible cuando se requiere su uso o si sabemos que es una aplicación que esa aplicación el día que la necesitamos el día que vamos a subir todos los reportes o todos los registros o porte a nómina sabemos que esa aplicación falla y otras que de pronto si son un poco más de nivel de experticia como la facilidad para la instalación en diferentes ambientes la facilidad para adecuarlo en ambientes de pruebas y demás también tenemos ejemplos de algunos ANS con unas cantidades de horas que hemos puesto a modo de ejemplo entonces la cantidad de horas máximo para atender consultas y soporte básico la cantidad de horas para atender incidencias de un impacto mayor o menor la cantidad de errores en los datos si estamos hablando por ejemplo de aplicaciones que hemos desarrollado o aplicaciones que nos ayudan a generar reportes ¿cómo vamos a diligenciar nuestro catálogo de sistemas de información? entonces vamos a asignar un identificador ese identificador puede estar asociado si ustedes ya tienen inventarios de sistemas de información si no lo pueden especificar como ustedes quieran yo me voy a inventar el 001 pongámosle el ID 001 el nombre del sistema de información voy a suponer que estoy hablando de un sistema de información para sistema de registro de gestión de PQRS de la ciudadanía la sigla de ese sistema de información esto lo utilizamos porque después cuando su catálogo vaya a ser muy grande entonces esto puede ayudar a identificar más fácil el sistema de información yo le voy a poner que las siglas sistema de gestión o sistema de PQRS la descripción del sistema entonces ¿qué me permite hacer ese sistema en términos de funcionalidades? voy a ver en los ejemplos de respuesta tipos de funcionalidades que me podrían servir me permite gestionar una petición de un ciudadano me permite también gestionar autorizar usuarios no acá podría retomar algunas para ajustarlo a lo que tengo entonces crear no voy a decir que expediente me va a permitir bajar esto un poquito me va a permitir crear crear PQRS me va a permitir gestionar una petición del ciudadano me va a permitir enviar la respuesta de la PQRS me va a permitir también gestionar los usuarios autorizar usuarios para que los diferentes usuarios que van a ayudar a gestionar esas PQRS puedan ingresar al aplicativo y supongamos que también me va a permitir generar reportes de los PQRS es importante aquí resaltar que yo no estoy especificando en esta descripción del sistema en estas funcionalidades en estas funcionalidades yo no estoy especificando cuáles reportes o sea si son 15 reportes que me genera el aplicativo yo no vengo a especificar cada uno de esos reportes los agrupo de forma que una de las funcionalidades es generar reportes sobre esas PQRS seguramente puedo generar reportes por cada tipo de petición o queja o reclamo por tiempos por usuarios que van dando solución a esas quejas pero aquí lo dejo en una forma más agregada sobre esta descripción del sistema voy a decir el sistema permite recibir las PQRS de la ciudadanía y permite asignarlas a un gestor de acuerdo al tipo de PQRS registrar la trazabilidad generar una respuesta y enviar la respuesta la respuesta de la PQRS a quien la realizó al usuario que la realizó al ciudadano que la realizó la categoría entonces aquí tenemos unas listas desplegables que nos ayudan a identificar la categoría de esa PQRS voy a ocultar esto un poquito para subir la pantalla en la categoría entonces voy a decir si ese sistema de información es de apoyo misional es un sistema de información que está para un proceso de apoyo o para un área de apoyo es de evaluación y mejora o de direccionamiento estratégico yo voy a decir que es de una categoría de apoyo los procesos que soportan entonces puede ser gestión de talento humano gestión jurídica yo voy a decir que aquí me sirve servicio al cliente es el proceso que soporta entonces copio y me llevo si soporta si no está en este listado de ejemplos de respuesta pues por supuesto ustedes lo agregan de acuerdo a sus diferentes entidades los módulos que tiene ese sistema de información entonces supongamos que yo sé que tiene un módulo de registro de PQRS y que tiene un módulo de gestión de usuarios las entradas de datos que vamos a tener aquí entonces veamos si nos sirven algunas de estas entradas que tenemos prediligenciadas acá por ejemplo esta petición al ciudadano petición del ciudadano petición ciudadano lo voy a cambiar para que no sea solo petición sino PQRS del ciudadano pues entendiendo y sabiendo todos ustedes que de acuerdo a ese tipo de PQRS se dan diferentes esquemas de gestión y las salidas van a ser la respuesta de la PQRS del ciudadano pero también la salida va a ser que antes de la respuesta porque eso va a tardar unos días o inmediatamente el usuario hace la PQRS le llega un registro o una notificación de la PQRS el estado de ese sistema de información a veces tenemos sistemas de información que hemos adquirido y que utilizamos o que están en uso o que no están en uso en la entidad entonces podemos decir que está en producción si lo estamos utilizando que está inactivo si pues nadie lo está utilizando si ya no tenemos la licencia de ese sistema de información entonces fue un sistema de información que utilizamos antes pero no lo estamos utilizando hoy y las otras tres de análisis en desarrollo en pruebas es para cuando nosotros hacemos nuestros propios sistemas de información a la medida y pueden estar en esas diferentes fases análisis levantando requerimientos o necesidades y diseñando el sistema de información los programadores haciendo todo el código para que ese sistema de información funcione y en pruebas cuando ya voy generando ese sistema de información para probar con datos antes de llevarlo a producción acá vamos a decir que está en producción vamos a suponer que la versión de este aplicativo es la versión 2.0 el tipo de desarrollo vamos a suponer que ese desarrollo no lo hicimos en la entidad voy a suponer un desarrollo adquirido con modificaciones lo adquirimos de un fabricante que se especializa en software para pqrs y le pedimos que lo customizara para nuestra entidad el nombre del fabricante entonces supongamos que este no cualquier si el proveedor del soporte quien me da el soporte la persona entonces acá puedo decir juanito y puedo colocar los datos de juanito el email y los datos de contacto cuando vence el soporte esto es súper importante porque pues todas las áreas de tecnología tienen que hacer su ejecución presupuestal también su proyección presupuestal y pues deben hacer todos los trámites para contratar esos soportes entonces con este vencimiento del soporte nos podemos adelantar para hacer todos esos trámites a tiempo y no estar como corriendo en último minuto con las licencias de soporte vamos hasta el 31 de diciembre de este año estos datos de área y responsable técnico los pueden suponer ustedes los voy a saltar un poquito para ir como a las partes que más dudas pueden generar en pro del tiempo el tipo de licenciamiento que tienen entonces supongamos que estos son los tipos de licenciamiento y supongamos que nosotros en la entidad adquirimos cinco licencias a perpetuidad el sistema operativo en el que se ejecuta entonces voy a suponer que es Windows Server pueden tener cualquier cosa aquí el lenguaje de programación si lo desarrollamos la plataforma de base de datos voy a suponer que trabajamos sobre MySQL si ustedes tienen dudas sobre estos datos que ya son un poco más específicos de los aspectos técnicos del sistema de información como lo conversamos ahorita pueden levantar la otra información nos envían el catálogo nos cuentan sobre qué quieren que les ayudemos a identificar y empezamos a interactuar a través del correo para ir complementando esta información los sistemas con los que se integra voy a suponer que se integra con el sistema de información documental y voy a suponer que ese tipo de integración se hace a través de una integración por web service rest que es uno de los protocolos que se utilizan como lo dijimos ahorita es uno de los mecanismos o las formas en que se establece cómo se van a hablar las reglas con las que se van a integrarse esos sistemas de información en términos de las fortalezas entonces voy a suponer que la interfaz de usuario es intuitiva esa es una fortaleza que tiene ese sistema de información así se diseñó porque va a estar expuesto a la ciudadanía entonces no tenemos tiempo de hacer capacitaciones para que ellos lo puedan utilizar también sabemos que maneja unos adecuados tiempos de respuesta y supongamos que esas son las fortalezas que identificamos de este sistema de información en las debilidades nos hemos dado cuenta que puede ser que sea difícil ok voy a suponer que tiene dificultad para integrarse entonces esa puede ser una oportunidad de mejora en el futuro es decir cuando quiero integrarlo con otro sistema de información tengo que hacer muchos desarrollos tengo que hacer muchísimas cosas por detrás para lograr esa integración entonces sé que es una de las debilidades del sistema de información las oportunidades de mejoramiento entonces pueden ser esas mismas debilidades entonces la oportunidad de mejoramiento puede ser generar esquemas sino protocolos o esquemas que con otros sistemas de información el tipo de intervención que puedo tener para ese sistema de información entonces lo puedo mantener si todo está bien lo puedo mejorar si he identificado oportunidades de mejoramiento como en este ejemplo que estamos haciendo lo puedo complementar o fortalecer vamos a decir que lo vamos a poder mejorar en tipo de intervención y la documentación técnica y funcional la idea es que nos dejen la que ustedes mapien en sus catálogos de sistemas de información la ruta de esa documentación técnica yo voy a suponer que está en el servidor TI manuales sistema de información de PQRS y los acuerdos de niveles de servicio que se han establecido para esa aplicación vamos a ver de estos preligenciados si alguno nos sirve vamos a suponer que este sistema de información hemos contratado una cantidad de cuatro horas máximo para atención a consulta y soporte básico no vamos a decir que cuatro horas sino que máximo ocho horas un día laboral es el máximo tiempo que se pueden tardar para consultas y soporte básico entonces este ejercicio que hicimos con estos supuestos es el que ustedes van a hacer con sus catálogos de sistemas de información como les dije ahorita puede ser que ustedes no tengan en este momento todo el inventario de los sistemas de información para diligenciar las 20 o 50 filos de acuerdo al tamaño de sus entidades pero podemos empezar con una primera versión de voy a registrar los 5 o 10 sistemas de información que manejo desde tecnología que sé que son los más relevantes y en esa medida voy creciendo y voy generando nuevas versiones y completando este catálogo de sistemas de información nos pasamos cinco minutos de la agenda que teníamos no sé Janet si de pronto hay preguntas les reitero la invitación para que generen estos catálogos de sistemas de información para que eligencien la encuesta que hemos compartido con ustedes con el propósito de identificar aspectos que podríamos mejorar en estas sesiones que estamos desarrollando por favor lo que adelante de sus catálogos de sistemas de información cualquier duda que tengan las solicitudes que nos quieran hacer llegar al correo arquitectura arroba ut transformacion digital punto com Mónica solo hay una pregunta adicional de activos tecnológicos es decir cuantos PC hay que software tenemos en la entidad etc etc ah ok no no es el mismo ese inventario de activos tecnológicos tiene que ver específicamente con esos activos o esos dispositivos usualmente de infraestructura entonces computadores impresoras dispositivos de red como switches routers access points esto es como el mismo esquema pero pensado en sistemas de información entonces en términos de los aplicativos que tengo ese inventario de esos aplicativos o sistemas de información con sus diferentes características son instrumentos que se complementan pero son diferentes y para Marvin y para todos ese tenemos ese servicio también de asesoría para construir ese se llama el catálogo de infraestructura no sé Mónica me confirma si tiene otro nombre adicional catálogo de si es el catálogo de infraestructura entonces también en el portal de ut transformacion digital punto com nos pueden solicitar a través del portafolio el servicio para la asesoría en la construcción de ese catálogo también entonces los invitamos a que nos contacten para ese en la medida que tengamos pues varias solicitudes nosotros los vamos atendiendo vamos buscando el espacio para hacer talleres similares a este muy rápidos para que podamos generar también esos productos listo listo muchas gracias Janet muchísimas gracias a todos ustedes que reservaron tiempo para esta sesión la programamos corta con el propósito de que no tuvieran que agendar o disponer un espacio de su agenda importante para la sesión lo quisimos hacer corto con el propósito de dar a conocer este producto tipo es uno de los productos tipo que podemos construir más fácil y que más les van a ayudar con la gestión de sus aplicaciones en las entidades reiterarles la invitación a la construcción de una primera versión de ese catálogo de sistemas de información y todas las dudas que tengan nos las hagan llegar al correo que estamos compartiendo en pantalla Muchas gracias por sus comentarios estén pendientes de sus correos y los seguiremos invitando a diferentes actividades mil gracias un feliz día y esperamos a vuelta de correo la información y nada seguimos acompañándolos para que podamos concluir satisfactoriamente la elaboración de su catálogo de sistemas de información muchísimas gracias buen día para todos gracias muchas gracias a ustedes un abrazo fraterno igualmente muchas gracias una feliz tarde para todos un hasta luego entonces muchas gracias hasta luego pues la idea de este taller era buscar entidades que no habían participado antes y bueno, poco a poco lo vamos logrando, vamos llegando a la meta, muchas gracias ah bueno, con esto voy a actualizar la lista de envíos que tenemos pendientes entonces para que después de las cuatro pues consultemos específicamente lo de habilitadores de arquitectura y lo de IPv6 no te afanes lo de IPv6 ya queda cubierto con lo que estamos haciendo con Frank o sea, todas las solicitudes que teníamos de IPv6 las estamos cubriendo con las charlas que vamos a hacer con Frank entonces por ese lado ya pues no hay necesidad que lo mires me interesa que mires lo de habilitadores de arquitectura, la primera línea entonces yo hago ahora el filtro para que no vayamos a enviar de pronto a las entidades que ya participaron hola Janet hola puedes detener la grabación ya ah caramba, es cierto vale, Janet